En 1982, Estadio Nacional repleto para el Clásico de Siempre, entre Colo Colo y la U. Ya los equipos están en el campo de juego. Imágenes del sector sur donde estaba la Universidad de Chile y toda su barra. El inicio del partido con Jorge Lulo Ciña. Hay lanzamiento libre que favorece a la escuadra de Colo Colo. La toca Bacconcelos para arriba. Se estuvo espectacular. El portero Carvallo, gran posada en la escuadra Alba. El que domina ahora es la U, contra Gol. Cuidado que va Hoffens. Por la banda derecha se está metiendo al área. Cuidado con el enganche. Bueno, lo que hace es remate espectacular. Y el gol de la U. Gol de Universidad de Chile. Héctor Hoffens en la apertura de la cuenta. Qué gran jugada individual. Veamos la reiteración. Se muestra por la banda derecha Hoffens. Se va a meter al área. Engancha. Pasa un hombre y el remate. El puntazo espectacular a un ángulo para abatir al portero Rojas. Cuidado con el contragolpe de Colo Colo. Por la banda derecha. Cuidado que va Ormeño. El remate de Ormeño. La pelota que se va por sobre cuando presionaba Colo Colo. Hoffens. Contragolpe para la Universidad de Chile. Cuidado que puede ser. Viene el remate. La pelota que da en la parte. Esto de Rojas. Carlos Rivas. Va Colo Colo. Ataca hacia el sector norte. Cuidado que puede ser. Aparece Alvarado. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Alvarado. El contragolpe. Ingresa por el medio con mucha facilidad para enfrentar absolutamente solo al portero. Veamos la reiteración. Gran pase de Rivas. Le marca el camino a Alvarado. Y ante la salida del portero con un toque sutil. La pelota que va a besar la red. Este es Ocias. Aparece el nulo. Abierto por la banda derecha. Hoffens. El remate de Hoffens. En segunda instancia. Logra quedarse el condor. Este es Mundaka. Contragolpe para la U. La toca para Hoffens. Se engancha Hoffens. Remató. La pelota que da en la parte exterior. Se apura la U. La tocan para Vigorra. Vigorra que cambia completamente por la banda derecha. Cuidado que aparece un hombre arriba. Reyes. Gol para la U. Gol de Universidad de Chile. De lateral a lateral. El pase de Vigorra. La aparición de Reyes. Y el gol para Universidad de Chile. Ahí está la reiteración. Me parece apresurada la salida de Rojas. Pero estuvo bien en el cabezazo Reyes. Para poner el 2 a 1 favorable a la U. Hoffens. Intenta la Universidad de Chile. Ley de la ventaja. Cuidado el remate. Se va desviado. El remate del atacante de la U. Este bastón celos. Estuvo bien Carballo. La insistencia por la banda derecha. Hay una mano. Hay una mano. Me parece que es de Pellegrini. Hay lanzamiento penal que se cobra favorable al equipo de Colo Colo. Veamos la reiteración. Es Vasconcelos. Cuando venía el centro. Es Vigorra en definitiva el que se alcanza a cruzar. Hay mano y hay lanzamiento penal. Estima el árbitro de la encuentro. Está preparado Rivas. Le va a dar Rivas. Gol de Colo Colo. Gol de Colo Colo. Carlitos Rivas. El remate. A la derecha va Carballo. A la izquierda considerando la posición del portero de la Carlos Rivas. Y pone el empate para Colo Colo. Sosías. El intento arriba de la U que está presionando. Atento el portero. Devuelven atrás. Tocando para Rojas que se apura. Cuando el árbitro del partido dice que esto ha concluido. Empatan a dos. Colo Colo.